¡Qué manera de despedirse! 30 puntos para Joel Ramírez y darle el triunfo, decidiéndolo a esta segunda de G.U.G. Bueno, más que feliz, contento, por los factos de G.U.G., tú viste cómo se desagrada siempre, que nosotros lo merecemos. Joel, 20 puntos en la primera mitad, frenado totalmente en la segunda, pero se encestaron los dos de ganar, que fueron suficientes. Bueno, yo no diría que frenado, sino que el juego es así, pero si pudiera mantener ese ritmo, tuviera la NBA. Ellos hicieron un trabajo, un ajuste en su defensa, entonces lo que tratamos fue hacer otra cosa, pero gracias a Dios, como tú dijiste, metimos los dos puntos que son lo importante de ganar el partido. Mucha ofensiva en la primera mitad, eso cambió a defensiva en la segunda. Como te dije, los ajustes se hacen. Los entrenadores, tú les enseñas algo en la primera mitad, pero ellos son entrenadores por eso, porque ellos hacen ajustes y pudieron estar con nosotros y nosotros ajustamos con ellos. También Chris Pérez empezó muy caliente, pero a la segunda mitad fue un tremendo trabajo sobre él. Nostalgia, despedirte. Siempre, cada vez que me tenga que ir a Santiago, voy a tener nostalgia. Y más aquí, fui campeón el año pasado, voy a estar muy triste, ya que vi que estaban dando mi apoyo. Me iré triste, pero cuando esté libre, ya te la veo cuando juegue. Valor. Él lo dijo todo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!